Soy el que mató a su hijo Vengo a que me perdone ¿Quién eres? Somos los que nos metimos a su casa a robar Queremos que nos perdone ¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa ¿Me perdonas? ¿Qué? Si no me perdonas tú Me va a perdonar, ya sabes quién Esta es la amnistía que propone López Obrador ¿Te quedó claro?